Música Ayer te vi pasar con el de brazo Y sin que lo notaras te seguí los pasos Ayer pude comprobar que tú me fingías Después que me juraste que no lo quería Toma este puñal, ábreme las venas Quiero desangrarme hasta que me muera No quiero la vida, si he de verte ajena Pues sin tu cariño no vale la pena No quiero la vida, si he de verte ajena Pues sin tu cariño no vale la pena Música Por qué, dime por qué me has engañado Si yo, todo lo que tú has querido Yo siempre te lo he dado Música ¿Por qué te burlas de mí, amorcito mío? Música Quiero desangrarme hasta que me muera No quiero la vida, si he de verte ajena Pues sin tu cariño no vale la pena No vale la pena Música 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 Música